Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi party de marquesina Se acicla la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, a mi el carro con coraje y limosina Llena su sangre de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Matillos son los mejores, no te mejores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí Lo que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando tú te vas a dormir Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Pa' ti no me dejes sola Pa' que tú estás cuando yo te asolo Pa' que tú me vuelves loca Pa' a mí no me dejes solo Pa' que tú no me dejes sola Pa' que tú estás cuando yo te asolo Pa' que tú me vuelves loca Quiero paroma de fe si me lo contó Como la leña, ma' prensa, le se fugió Yo repilí, me acelero, me te champó Que les llora Que te fresca, te gusta y le pesca Tu cantoqueña, pero de la giganteca Más duro, entonces yo te vas duro Que venga sencillo, como la luna por una Te dije que yo tengo esta noche a casa, cacerola Tu padre y tu madre contigo, bota con la bola Yo tengo el abono que están pidiendo esa matola Pa' que tú estás cuando yo te asolo Pa' que tú me vuelves loca Pa' que tú me doblas las rodillas Se acude el punto escudo y la tablilla Burilla cero que me dobla la varilla Activa o hasta botar la bolilla Es que la digo es que mi gente coge vuelo Me gusta que lo hacen por el cuello Su peso sabe la caramelo y si nos vamos pa' el cuello Yo le atropello Tati ¿Quién vamos a soltarlo? ¿Quién vamos a agarrarlo? ¿Quién vamos a suenarlo? Tati ¿Quién vamos a soltarlo? ¿Quién vamos a agarrarlo? ¿Quién vamos a suenarlo? Tati Pagajoso, peligroso, suena un capo con mi corte mafioso Y soldados con brinco perrilloso Empleo de fuego en la calle, me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de bronquia, en fruta va a ser lo que soy yo El shooting al del reggaeton, nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despiega Fiscales me acusan por robar el show Productores, raperos con ego de estrella nos niegan Otra gente venga a vida ciega y el matador Este A, doble de de higiene Conteo regresivo 3, 2, 1, 3 Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo Quieren vamos a suenarlo Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo Quieren vamos a suéltalo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!